Un tráiler se accidentó la mañana de este miércoles sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Hecho que dejó un herido, indicaron fuentes allegadas al tema. El accidente sucedió a la altura de la colonia Coinceo, cerca del puente de Sepamisa, y en las inmediaciones de la colonia Monterrubio, ubicada en la tendencia Morelos. Trascendió que el tractocambión terminó volcado y atravesado en los carriles con dirección a la capital michoacana. Automovilistas vieron el vehículo sinestrado y lo reportaron al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán y paramédicos, quienes auxiliaron al chofer del citado transporte y lo canalizaron a un hospital, pues resultó lesionado. La identidad del paciente no fue expuesta. Por último, unos patrulleros de tránsito se encargaron del peritaje correspondiente. Además, solicitaron el apoyo de una grúa, la cual retiró el tráiler para desbloquear el camino, informó para Red 113, Luzma Cervantes.